Y ella es Aymara que la rompió, vino desde Salta y nos volviste loco a todos con tu actitud, con el tema que elegiste. La rompiste, Aymara, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy churo, la verdad. Churo es un término churo, salteño. Churo, no churro. Churo. Churo, es con una sola R. Es como bonito, bueno, genial, es como depende de la tonalidad que le pongas. Bueno, la pasaste bien, aparte elegiste un tema que era para bailar, para ponerle onda y todos los jurados se coparon muchísimo con vos. Así es, sí, 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 la verdad que es un tema que a mí me gusta muchísimo porque es un bolero, que es un clásico. Voy por Sole porque me llena lo del Lord, ¿viste? Y aparte porque me encanta, no sé, se dio vuelta el primero y es como que me emocionó también esa vida. ¿Qué esperás de aquí al futuro que suceda en el equipo de la Sole? Sorpresas. Gracias por ver el director.